¡Hola aventureros! Pues hoy os traemos un vídeo Va a ser así un poco chapu, eh Porque Me he comprado esto Que bueno, ahora os lo enfocaré mejor Que es alisado brasileño Teratina y aceite de algán Fácil aplicación Lo compré en Primor Por unos 13 euros más o menos Ya sabéis que yo tengo el pelo súper reseco Súper encrespado, lo tengo muy mal Y a ver si esta es la solución Y aquí Mi prima Noe Del canal Noe Rob Me lo va a aplicar y me lo va a hacer Porque una a una misma No se lo puede hacer, tiene que ayudar a alguien Porque hay que planchar mucho el pelo Y bueno Lo abro aquí delante para que veáis Que lleva Lleva Esto no, que esto es un regalo Lleva tres sobres Que Cada sobre lleva un número El uno, el tres El cuatro Porque estos son los pasos a seguir Paso uno Paso tres Paso cuatro Y el paso dos Es este, el grande El complicado El complicado Porque esto hay que plancharlo O sea, hay que ponerlo en el pelo Y hay que planchar mechón por mechón Pone en el papel, el papel creo que lo leí Pone seis o doce veces cada mechón según lo liso que lo quieras Y yo como tengo el pelo tan encrisado pues lo quiero bastante liso A ver si de una vez por todas Puedo parecer una persona normal Exagerada que es Viene con una brochita Las instrucciones Y creo que estos son unos guantes Para la persona que aplica el producto Creo Creo que me han dicho Que al ser rubia Arrastraré el color O sea que puede ser que me quede rubia platina Pero bueno La raíz la tengo morena Luego puede ser que me quede así más Mechas californianas Ah, bueno, está bien Si no, bajaré un momento al Carrefour Y compraré un tinte marrón Así que Pues nada Vamos a empezar Allá vamos Vale Hemos hecho El uno ¿No? El paso número uno Que ha sido lavar el pelo con un shampoo Que venía el solecito de ese naranja Y ahora El paso dos Que aquí es donde entra la noel Que el paso dos es este Que pone que Divide el cabello en dos partes Y aplique con la brocha Y con las manos distribuya el producto Desde la raíz hasta las puntas Vale Empezamos Mira Viene súper poco Muy mal, eh Muy mal Viene muy, muy poco producto Vamos a ver Qué aviso me hago Pronto Viene muy, muy poco producto Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, el resultado es este.